¡Suscríbete al canal! 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 El pase de un lado va a ser completo, el jugador no va a estar sin defensivo. Pase es completo, sigue de pies, se está escapando, un giro más. Carrera es detenido. Del lado izquierdo, en el quarterback número 12 con el pase completo. Pase es atrasado, lo va a recuperar la defensiva. Y ya es, anotación. Mereguido, se le dio a 20 para ganar. 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 Mira, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a los tres, ahora del otro lado. Sigue avanzando, ya huele un pañuelo. va a coreback presión sobre coreback y hay captura de coreback primera oportunidad 10 por avanzar el pase al centro del campo número 24 es completo en esta ocasión el primer se ha detenido a la altura de la línea ahora si van por tierra seleccionando pero no van a llegar se van a quedar a media yarda de la gestación cargas por avanzar en el aire del paseo completo el regreso por parte de los gallos encuentra espacio el corredor 24 van para atrás coreback suelta el pase es completo gallos largo por avanzar el pase ahí por el centro completo una serie de cortes tercera oportunidad 5 horas para avanzar coreback se me va a correr por el centro y si ya no es lo que es lleva coreback por el lado derecho rolando buscando cruzar el plano de las diagonales y se acercó le va a número 16 busca receptor no encuentra la defensiva ya le cayó ahora si lo localizó receptor y es completo y está San de Gallo Blasalle aguanta coreback suelta el brazo y es completo el envío con el pase completo va coreback pase lado izquierdo pase completo sigue de pie el receptor primero y es para los corsarios ahora va el escopeta busca receptor ahí va el envío espacio completo pases completo sigue moviendo las piernas y se escapó hasta la notación será primera y 10 para los tecos desde la yarda 5 vienen con una jet sweep mala jugada va a ser capturado coreback busca receptor por el centro del campo se va a escapar el pase es del otro lado solo el receptor hay un pañuelo en la jugada oportunidades 10 para avanzar para corsarios la carrera de esta ocasión es de poca ganancia con el chico y el regreso desde la yarda 20 la rocibió el primer contacto y muy bien preparó su valor se toma todo el tiempo del mundo el coreback de gallos la rocibió el pase es el pase es el paso a centro el pase es el paso a centro en la presión no va a capturar no va a cabo no va a cabo no va a cabo no va a cabo se está muriendo es de la vida vamos El mismo pase La devolución inicia En la yarda 20 Se está escapando Buen regreso Empieza a acelerar Falta el pateador Y salió Hasta luego Totson Gallos 80 yardas En la devolución